Te está utilizando. Esto hace cuando solo te usa, pero no le interesas. Vamos a entrenar hoy las relaciones personales, nos vamos a centrar sobre todo en la relación sentimental o de pareja, pero este entrenamiento nos vale para cualquier tipo de relación. Vamos a descubrir cuando una persona nos está utilizando, nos está usando, pero en realidad no le interesamos en absoluto. Si estamos hablando de relaciones sentimentales, vamos a comprender que no nos quiere, que lo único que quiere es sacar un provecho, un beneficio de nosotros, pero no quiere nada más. Te lo voy a explicar con unas claves que he preparado y además vas a poder identificar posibles infidelidades en cuanto a tu relación sentimental. Así que es un entrenamiento muy interesante, te recomiendo que te quedes hasta el final porque te aseguro que te va a ayudar muchísimo. Mi nombre es Luis Carre, autor de la obra completa La disidencia de los despiertos y eres alfa y omega. Son libros de toda la vida que he volcado en seis tomos los conceptos de la verdadera espiritualidad, la mentalidad exitosa y las leyes metafísicas que están revolucionando ya la vida de miles de personas alrededor de todo el planeta. Debajo del vídeo siempre te dejo un enlace a mi página web para que puedas adquirir la obra completa, te la voy a enviar, estés donde estés en cualquier lugar. Te recuerdo que también hago entrenamientos individuales, yo les llamo la mentoría privada. Son entrenamientos donde estamos tú y yo y están basados en los objetivos concretos que tú quieras lograr, salir de cualquier estado emocional negativo como estrés, ansiedad, depresión, romper con el sistema de creencias limitante que te está perjudicando y que te está impidiendo pasar a la acción y construir la vida que a ti te hace feliz. Vas a mejorar tu salud física y mental con todos los hábitos, la guía, el acompañamiento que hago dentro de la mentoría y también por supuesto se van a ver beneficiadas tus relaciones personales y la parte económica porque cuando entrenamos el interior, la mente y las emociones se empieza a ordenar lo externo en tu vida. Así que más información debajo de este vídeo para entrar en la mentoría. Comenzamos, te está utilizando, esto hace cuando solo te usa pero no le interesas. A todos nos ha ocurrido, en la fase inicial, por ejemplo en una relación sentimental, la fase del enamoramiento, estamos completamente ciegos, solamente vemos las cosas buenas que tiene esa persona y si nos deja ver cosas malas no las queremos atender porque precisamente esa venda en los ojos que es el enamoramiento hace que queramos seguir a toda costa con él o con ella. Incluso nos advierten otras personas, seres queridos, cercanos, que no parece una buena compañía, que tengamos cuidado, ojo, que están viendo cosas ellos que nosotros no estamos viendo o no queremos ver y nos advierten en muchas ocasiones con toda la mejor intención pero al final depende de nosotros mismos y es nuestra propia experiencia y también está bien que seamos nosotros los que descubramos si esa persona es ideal para compartir nuestra vida o no. Ahora voy a explicarte señales evidentes para que sepas cuando esa persona pueda ser una pareja o pueda ser cualquier tipo de relación te está perjudicando porque solamente te utiliza y no te quiere o no le interesas para nada. Primera señal, no te sientes especial junto a esa persona, te trata como una opción más, eres una opción, una opción más dentro de su vida y tú cuando quedas con él o con ella no te sientes para nada especial, cuando no tiene nada mejor que hacer acaba contactándote para quedar y tú te das cuenta, te das cuenta que siempre hay prioridades, siempre hay opciones delante de ti y muchas veces en la fase de enamoramiento no queremos verlo pero ya lo podemos percibir incluso en las primeras fases cuando estamos conociendo a esa persona. Así que esa es la primera señal que tenemos que darle importancia. La segunda, se aprovecha económicamente de ti, incluso empieza a pedirte dinero o nunca paga cuando vais a cualquier lugar, siempre eres tú quien tiene que pagar absolutamente todo o el caso de la típica pareja que acaba siendo mantenida por su pareja, eso también ocurre muchísimo. Bueno pues también tenemos que tener en cuenta esto, si la persona con la que estás, sea tu pareja o sea una amistad, sea cualquier tipo de relación, se está aprovechando económicamente de ti porque nunca saca su billetera y siempre eres tú quien tiene que pagar todo, incluso pidiéndote dinero, vamos a tenerlo en cuenta porque evidentemente ahí hay un interés y no es precisamente de luz, es un interés más de oscuridad porque claro que nos puede, claro que nos gusta a todos ayudar, pagar de vez en cuando, pero tiene que haber una correspondencia, no puede ser siempre la misma persona la que asuma los gastos económicos. Tercera señal, se molesta cuando no cedes a sus exigencias, es una persona que siempre hay que hacer lo que él o ella dice y cuando no lo haces o cuando a ti te apetece hacer otra cosa, ahí se enfada y ves su verdadero carácter, esto es muy habitual, ahí es donde tenemos que darnos cuenta pues que le ocurre a esa persona, está demasiado atrapada en el egoísmo, no siente la empatía suficiente, solamente mira por ella misma, tenemos que verlo porque tiene que haber, como te he dicho antes, una relación de correspondencia, hay que acceder en una relación, tiene que acceder una parte unas veces y después la otra parte para que haya un equilibrio, pero si siempre es la misma persona la que tiene que acceder es un desequilibrio y lógicamente no es una relación sana. Cuarta señal, no está dispuesto o dispuesta a sacrificar nada por ti y te das cuenta cuando llega el momento y se lo pides o necesitas verdaderamente su ayuda, si va a suponer esa ayuda algún tipo de esfuerzo o sacrificio por ella o por él, no lo va a hacer y te vas a quedar ya desengañada y vas a empezar a darte cuenta con qué tipo de persona estás, sobre todo cuando hay un sacrificio de por medio que va a tener que hacer. Quinta señal, sólo te busca cuando necesita algo de ti, te das cuenta que cuando te llama, cuando queda es para pedirte algo, para que le ayudes de alguna forma, pero nunca es, nunca te llama si no necesita algo de ti y esto también es una señal de alerta increíble que muchas personas no ven. Muy importante que tenemos que tener en cuenta. Siguiente, si sólo te busca en ciertos horarios muy concretos y siempre en los mismos horarios, desconfía porque lo más probable es que esté viviendo una vida paralela, esté engañando o incluso tenga otra relación porque no es normal que siempre sean en los mismos horarios, incluso los mismos días y no pueda salirse de esos horarios ni de esos días. Ya hay una señal para estar alerta. Siguiente señal, nunca hace planes con antelación, sólo eres una opción más y nunca va a hacer ningún plan contigo diciéndotelo con la suficiente antelación. Te va a llamar en un momento determinado cuando a él o a ella le viene bien y ahí es cuando te va a decir de qué edad y tú si caes en ese error de quedar siempre, dependiendo de cuando te dice, pues vas a seguir con la venda en los ojos porque esto también es evidente de que ocurre algo extraño. Nunca, en este caso, no te habla de su vida personal. Otra señal, nunca habla de su vida personal. Está totalmente hermética, no quiere hablar de ella. No te cuenta nada, no te habla de sus amigos, no tienes poca información, tienes muy poquita información de su vida. No le interesa contártela. ¿Por qué? Porque no te ve como una relación a largo plazo, porque no eres importante realmente para él o para ella. Así que cuanto antes nos demos cuenta mejor. Y la última, desaparece físicamente, desaparece varios días, desaparece incluso en las redes sociales, no hay posibilidad de contactar con esa persona en varios días y vuelve a aparecer. Eso es algo que llama mucho la atención de manera negativa y estamos hablando de que lo más probable es que esté siendo infiel, esté llevando una vida paralela porque no tiene sentido desaparecer físicamente varios días sin ningún motivo, sin nada especial, sin argumentos sólidos, incluso de redes sociales, incluso que no puedas contactar de ninguna manera por SMS, por WhatsApp, por cualquier tipo de plataforma. Pues bueno, yo creo que es evidente que ahí hay algo extraño. Y estas han sido las señales para identificar a la persona que nos está utilizando, que no nos quiere, que solamente quiere aprovecharse de nosotros, pero nada más. Espero que te haya servido este entrenamiento. Suscríbete a mi canal en YouTube porque mañana vengo con más contenido, vente a mi lista de correo. Debajo de este vídeo tienes un enlace a mi nueva newsletter, suscríbete a ella porque te voy a enviar un email cada día que va a elevar tu vibración y va a reprogramar tu sistema de creencias con el contenido exclusivo que solamente comparto en la lista de correo. Ya sabes que si quieres tener todo mi contenido, toda la obra está aquí, la disidencia de los despiertos, seres alfa y omega, un enlace a mi página web para poder adquirirla o entrenar junto a mí la mentoría privada. Más información en mi página web. Te recuerdo que también tengo una escuela donde hacemos mentorías en grupo, masterclass mensuales al mes en directo, con sesiones de preguntas y respuestas, todo en directo con más alumnos. Es otra opción muy interesante para seguir avanzando en todas estas enseñanzas. También tengo dos cursos en línea. Uno de ellos se llama Hackeando las emociones negativas. Es una grandísima herramienta de repolarización emocional para transformar cualquier emoción negativa en emoción positiva. Es de verdad muy eficaz esta herramienta. Y el otro es Hackeando el sistema de control matriz. Esto es para los buscadores de la verdad. Aquí te explico cómo funciona este mundo a nivel social, económico, político y también religioso y cómo se vive una vida distinta a la que están viviendo la mayoría de las personas. Hay que cambiar el conocimiento, las creencias, hay que cambiar los hábitos, la mentalidad lo más importante y eso es lo que entrenamos principalmente a través de mis productos servicios que están dentro de mi página web. Yo vuelvo mañana con más contenido. Que pases un feliz día. Gracias de todo corazón por seguir avanzando, creciendo y mejorando tu vida en mayor conciencia. Y recuerda, nuestro único propósito en este mundo es ser luz o lo que es lo mismo. Amor infinito y verdad. Mi alma saluda a tu alma.